En representación del frente, seis opciones presidenciales en dos pactos políticos, Apruebo Dignidad y Chile Vamos, fueron los protagonistas de la elección primaria este domingo 18 de julio. Una jornada que se vivió con total normalidad en la región de Tarapacá, donde los votantes destacaron la importancia de manifestarse en las urnas. Un derecho igual todo ciudadano a nivel nacional debe realizar, y creo que la gente debe manifestarse en esta ocasión y en esta instancia. Es importante cumplir con nuestro deber cívico y hacer notar nuestras preferencias para poder construir un buen país. No va a todo salir a la calle sin que la gente, sobre todo la juventud, se quede en la casa. Hay que manifestarse también en la votación. La democracia no se hace porque elegimos solamente a un precandidato que va a ser candidato, sino que se construye a partir de apoyarlo en todo lo que se pueda hacer como ciudadano. Es un deber votar, porque así como exigimos derechos, también tenemos que cumplir con nuestros deberes. Me parece muy interesante, creo que si queremos cambiar, tenemos que venir a votar. El proceso en la región contó con 38 locales de votación y un total de 270 mesas electorales. En el Liceo Politécnico de Iquique solo hubo algunas dificultades por la ausencia de vocales de mesa. En la mañana, claro, sí faltaron bastantes vocales, pero como la ley da la posibilidad de constituir con dos vocales, eso ayudó a que las mesas se continuaran temprano, a las nueve tenemos todas constituidas. Y después de eso el proceso ha sido expedito, normal, la gente ha votado tranquila, todo se ha llevado con perfecta normalidad. Tanto el delegado como los votantes pudieron constatar una afluencia mayor a la segunda vuelta de gobernadores el pasado 13 de junio. Más que otras elecciones, a menos que la anterior que fue la segunda vuelta de gobernadores, esta ha sido mucho más afluencia del público, mucho más afluencia. Allá yo veo un poco más de gente que la otra vez. Sí está llegando gente que se dé en cuenta de que si nosotros no construimos desde nuestra opinión nuestra representación, va a ser muy difícil que tengamos a alguien que realmente pueda trabajar por lo que necesitan las personas. Pero, ¿cómo incentivar una mayor participación? Algunos votantes piensan que reponer el voto obligatorio e impartir educación cívica podrían ayudar. Yo creo que ambas, sí. Sí, la verdad es que el deber cívico es obligación porque la gente, es fácil opinar, opinar y no, si queremos cambio tenemos que venir a votar. Sí, es así. Creo que debería regresar la educación cívica. Ya creo que cada uno de los ciudadanos tenemos que hacernos responsables de nuestra situación. Ya hay la capacidad que nosotros tenemos para realizar este derecho. Yo creo que tiene que ver más educación cívica, aumentar las horas de historia, para que las personas puedan tomar conciencia, sobre todo las nuevas generaciones, de lo real que significa ejercer nuestro deber ciudadano y, obviamente, hacer notar todos los cambios que se quieren construir. Los triunfadores de la jornada fueron Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, venciendo al alcalde de Recoleta, el comunista Daniel Hadue. Y en Chile Vamos, el independiente Sebastián Sichel se impuso sobre los candidatos de la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, Joaquín Lavín, Mario Desbordes e Ignacio Briones, respectivamente. Gracias.